El pasado 31 de julio, la organización presidida por Claudio X. González, Mexicanos contra la Corrupción, difundió una especie de nota periodística o boletín de prensa en el portal de dicha asociación civil. No queda claro si Mexicanos contra la Corrupción es el vocero de los tres ciudadanos, pero lo cierto es que la nota es relevante y delirante también por varias razones. La una señala que tres ciudadanos han interpuesto un amparo contra el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que dicho plan no cuenta con los requerimientos legales y técnicos. Dos, los llamados ciudadanos exigen que el Plan Nacional de Desarrollo aprobado debe ser el que elaboró el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien rompió relaciones con el mandatario mexicano el pasado mes de julio. Y tres, la andanada de amparos sobre los aeropuertos de Santa Lucía y Texcoco, incluyendo esta triada de ciudadanos o empleados de la derecha empresarial en México, es en realidad una declaración de guerra ya no solo contra el presidente de México, sino también contra millones de personas que votaron por él y que lo siguen apoyando en su declaración de guerra contra la corrupción y contra una larga lista de privilegios que tenía la clase política, empresarial y también la periodística. Ciertamente, mexicanos contra la corrupción no miente al señalar que son ciudadanos, pero sí omite señalar cuáles son los antecedentes de estos ciudadanos y cuál es el vínculo que los une. Por ejemplo, mexicanos contra la corrupción no explica que el ciudadano abogado Rubén Alonso Fernández Aceves fue diputado por el Partido Acción Nacional del periodo 97 al 2000. También omite señalar que en el año 2011 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa nombró al ciudadano abogado Rubén Alonso Fernández Aceves como subsecretario de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación. Es decir, Fernández Aceves fue un importante operador político de Felipe Calderón en el Congreso mexicano. Mexicanos contra la corrupción no nos dijo que el otro ciudadano y abogado que interpuso el amparo, que lleva por nombre Edgardo Flores Campbell, fue el coordinador de giras y logísticas de eventos de la campaña presidencial de Felipe Calderón en el año 2006. No nos dijeron que este ciudadano fue director del CISEN al inicio del periodo de gobierno de Felipe Calderón. No nos dijeron que fue director general de contrainteligencia precisamente del mismo CISEN de septiembre de 2010 a junio de 2012. Tampoco nos dijeron que de enero de 2013 a febrero de 2016 este ciudadano fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto, comisario general titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal. Tampoco nos informó que este ciudadano tenía estrecha cercanía y amistad con el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y a Mexicanos contra la corrupción le faltó informarnos que en noviembre de 2014, cuando este ciudadano era comisario general titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, fue señalado por el diario El Universal y diversos medios de comunicación de poseer una casita en bosques de las lomas de escasos 927 metros cuadrados, valuada en 29 millones de pesos. Y para cerrar con broche de oro, tampoco nos dijeron que en el año 2017 el ciudadano Edgar Flores Campbell, a quien sus amigos más cercanos le dicen el SOPAS, también fue candidato a fiscal nacional ante corrupción. El otro ciudadano que interpuso el amparo fue Jorge Alberto Lara Rivera. Lo que no dijo Mexicanos contra la corrupción es que el ciudadano, abogado también, fue diputado federal por el Partido Acción Nacional del año 2000 al 2003, y que inmediatamente después fue diputado de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal del 2003 al 2006. Y otra información, digamos poco relevante, que Mexicanos contra la corrupción no nos dijo sobre este ciudadano, es que este personaje fue el asambleísta del Partido Acción Nacional que junto a su entonces compañera de bancada, Gabriela Cuevas, pagaron la fianza que dio inicio al desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005. Y tampoco nos dijeron que este ciudadano fue su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, ni que en el 2011 fue titular de la PGR, mientras el entonces presidente de México enviaba la postulación de Marisela Morales Ibáñez al Senado de la República para su aprobación como nueva procuradora. Tampoco nos explicaron que el ciudadano Jorge Alberto Lara Rivera, el pasado mes de enero, es decir, de este año 2019, tomó protesta como consejero de la Comisión y Unidad Técnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, como cuyo gobernador es el panista Francisco García Cabeza de Vaca.